Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero Y tantas cosas de niña Oigo tu voz ya acabada Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de mis esperanzas Todo el tiempo esperando Todas las noches pensando ¿Dónde estarás hija mía? Te ves la vida acabando Yo le pido a Dios llorando Que mi madre no se muera La lleve siempre conmigo Como un collar en mi pecho Mamá Quisiera ser tan pequeñita nuevamente Para que me arrulles en tus brazos Mamá Padre Mamita cuánto te quiero Y tantas cosas de niña Oigo tu voz ya acabada Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de mis esperanzas Quisiera borrar la huella De las líneas de tu frente Ni por mil besos que dé Nunca podría borrarlo Yo le pido a Dios llorando Yo le pido a Dios llorando